Se burla de Lorena Herrera y de qué manera. La cubana de fuego junto a la actriz Rosita Pelayo opinó sobre el hecho de que Lorena al parecer ha tomado dióxido de cloro para evitar el coronavirus. Algo que según expertos puede causar un gran daño y sus palabras no fueron nada amables. Imagínate lo echas en la alfombra y queda blanca. Estás bien loca, cómo te va a echar el cloro. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.